Hola Pistis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general en la que te voy a sacar tu mensaje especial al final de este vídeo. Pistis, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo, gracias a la gente que está suscrita y que está regresando para los visitantes y la gente que no está suscrita os invito a que lo hagáis, que activéis las notificaciones, ¿vale? y así te llega el aviso de tu siguiente lectura. Pistis, vamos a empezar por las cartas que te van quedando y empezamos por el caballero de copas, el rey de espadas y a la justicia que tenemos por aquí que representa el signo de Libra en el caso de que te diga algo este signo, si no pues ya está, déjalo aparte. Pistis, te veo en estos días o tu energía actual es la de ayudar, hay algo que te hace ilusión, yo te siento muy generoso, te siento como en un punto en el que quizá en estos días ha habido alguien que te ha estado buscando, que haces que te cuentas, es como que de cierta manera tú sabes, vamos a decir que estás haciendo algo, estás en una situación de tu vida, pero tú sabes convencido de que esta situación no va a durar siempre, no sé, como si es una situación, vamos a decir, en la que tienes mucha sobrecarga, en la que hay algo que no te gusta o a lo mejor que hay algo que te gusta, por lo tanto como que quieres aportar, que quieres ayudar y tal, te veo en movimiento, que a lo mejor estás yendo y viniendo pues a trabajar, a hacer algo con tu vida, a hacer recados y esta carta en general habla de una persona que está ayudando sin, vamos a decir, sin mirar a quién está ayudando, qué va a recibir a cambio, por eso te he dicho que se te veía muy generoso. Al mismo tiempo te están diciendo que hay mucho cuidado a quien le estás ayudando porque a lo mejor tú dices, es que me da igual, como te he dicho, sin mirar qué es lo que voy a sacar a cambio, pero, piscis, esto es la energía, la típica energía de que muchas veces la gente se queda con el mérito, dices, da igual, no lo busco ya, pero cuando ya es tu esfuerzo, puede que más adelante no te vayas a sentar tan bien, ¿vale? Hay algo que te hace ilusión, hay algo que significa pues una quedada, salir, lo único que te está diciendo no te impliques en el drama ajeno. Probablemente si no te pisteis en estos días como que crees eso de meterte en medio de dos, con el fin pues de arreglar una situación, de aportar paz, de que haya paz, de que haya una reconciliación, no vas a salir bien de esa. Todos queremos ayudar, pero muchas veces no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, porque esa gente ya más adelante se reconcilia y luego tú y quedas mal, quedas mal en ese sentido que no se agradece esa ayuda, sino pues se critica y esto pasa, no lo digo yo, raro todo esto, pero es que es así, en fin. Te veo con alguna persona en estos ditas, te estás aquí un poquito poniendo firme, hablando cara a cara y más con la carta de la justicia, la silla caliente, la conversación incómoda con una persona para arreglarte cierta situación, para saber qué vamos a hacer o con esta situación qué vamos a hacer. Quizá tú tienes aquí algún asunto de papeleo que estás arreglando. En el caso de que tengas a alguien ahí como un abogado, alguien que te orienta o como sea quien sea, te están diciendo que tienes a la persona correcta. Quizá no es la mejor, pero sí que es la indicada. Muchas veces tú eliges al mejor y no te sirve de nada, pero aquí sí, tú tienes al mejor. Pistis, en el caso de que tú aquí estés en una situación que tú estás llevando con mucha piedad, con mucho amor incondicional, con mucha paciencia, yo creo que esto va a durarte bien poco. A lo mejor ya tú vas así desde hace mucho tiempo, pues esto está llegando a su final. Porque ya hay una persona a lo mejor como que te tiene o un asunto que te tiene en una encrucijada. Y sí, vas a tomar una decisión aquí. Vas a tomar una decisión. Y de cierta manera, signo de Pistis, no me entiendas mal. Este viene a ser un poquito tu desafío kármico, el que te pongas serio, el que te pongas serio, ¿vale? La bondad, la bondad a veces es que te pierde, a veces no, muchas veces. No lo estoy criticando, ¿eh? Por la influencia que tengo yo en el signo de Pistis. Yo creo que me callo, me callo, me callo. Pero bueno, en fin, signo de Pistis. Vamos a ver cómo sigue esto. Yo veo que para algunos hay una relación que termina. Hay una relación que termina como si es con una persona con la que no te vienes hablando desde hace un tiempecito, pero que tenéis algún asunto judicial o pleito, lo que sea, de por medio. Y que vas a hablar con esa persona, ¿no? Si es un pleito que vas a hablar. Entonces, pues una vez que finaliza este asunto, ya va a ser como un cierre ya para siempre. En fin. Veamos qué más cositas tenemos por aquí. El caballero de bastos, dos energías de caballero, el cuatro de espadas y el rey de copas. Aquí hay mucha gente en tu lectura, ¿eh, Pistis? Muchísima gente. En fin. Empezamos aquí por unas energías que hablan de cambios a nivel laboral, económico. Claramente, pues sí que van a afectar a nivel económico, pero de momento no se está viendo el cambio económico. Esto como si es que estás a prueba o que estás de reciclaje o que estás ayudando porque te sale, ¿vale? Pero sí que se está viendo que hay cierto cambio que viene muy fuerte. Viene fuerte. ¿Vale? Y como que por fin, como fíjate, como este chico ya se asombra un mujer aquí, da igual, como está observando su camino, como está evolucionando, como se está viendo cierta situación a futuro, porque quiere avanzar. En este tarot me parece que es el único que tengo en el que viene un caballero de bastos parado, cuando siempre está a toda pastilla, siempre está a toda velocidad. Pero bueno, a lo mejor es lo que te aconsejan que no corras hasta que estés seguro de esto que te están diciendo, hasta que averigües qué es lo que tienes que hacer, como si es, por ejemplo, ¿por qué no vienes el fin de hacer unas horitas de más? Tú dices, vale, pero ¿qué haré en esas horitas? A lo mejor te ponen allí cierto trabajo que tú odias hacer. Por eso, ¿vale? Veo que vas a descansar mejor, que vas a dormir mejor, ciertas cosas empiezan a aclararse y por fin vuelves a descansar. Un cuatro de espadas te está diciendo, ya has hecho todo lo que tienes que hacer hacia algo o que vienes haciendo demasiado. Es tiempo de descansar. Vienes viviendo quizá cierta situación de tensión, como si es de emociones un poquito revueltas. Entonces, pues, si uno de Piscis, yo te digo lo que me sé. El fin de la luna va a estar en tu casa 12. Una casa en la que cuando está la luna ahí da cierto bajón. Es una casa kármica, es una casa de muchas cosas, pero que no es una casa de la buena suerte. Dos días que van a ser, ¿vale? O sea, vamos a decir, esto va a ser el fin de y el lunes al mediodía más o menos por la mañana ya está en tu signo y ya estás bien. Pero el fin de va a ser para descansar, vamos a decir así. Y va bien que sea el fin de y ya está. En fin, por eso que venías aquí con cierta tensión, pues que descanses, que te relajes, que hagas ejercicios para dormir más cómodo, más a gusto, más cansado y que te quedes cao sin darle la vuelta a nada. Y por lo que se está viendo, si uno de Piscis, es que mira, por mucho que tú estés viviendo, por mucho que tú estés, por muchas cosas que hayas vivido, es verdad que sí que has hecho o se está haciendo un avance espectacular, pero que tu esencia aquí no la cambia a nadie. Que te levantas un día y dices, oye, que tengo que ser, no sé, que voy a ser una mala persona, ¿no? Hablando en limpio. Pero déjate, no vas a saber, Piscis, no vas a saber, que para eso hay que saber. No vas a saber, tú inténtalo. No vas a saber, va a ser como, no sé, no voy a poner ejemplos, no voy a decir ejemplos que se me vino, no. Pero que no vas a saber. Va a haber alguien que va a necesitar hablar contigo, va a haber alguien a lo mejor como que te está contando su secreto, va a haber alguien como que va a necesitar que estés de su lado y yo veo que tu energía está de verdad súper bonita, pero que, ¿cómo que te aconsejo desde aquí? No te adopto. Y más con los asuntos de pareja en el caso de que tengas. En el caso de que no tengas, aquí hay una persona que, hay una persona que está llegando a tu vida. Una persona con los rasgos muy marcados, una persona, vamos a decir, muy, muy, muy así formal, que se preocupa mucho por su apariencia, ya sea porque se dedica a algo que le exige, pues, esa apariencia o esa reputación limpia. Y es una persona a la que no le va la mentira, no le va la mentira, para nada. Uy, odia, odia la mentira, odia, te dice las cosas claras desde el principio. Como arquetipo de la justicia, pues, la relación más formal que aparece, pero desde el principio. O sea, no es una persona que va a ir ahí con bromas y esto y lo otro, en plan, no, 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 no. Las cosas claras desde el principio. O sea, que mentirte no te van a mentir. Sigamos el arcano de Sagitario, la rueda de la fortuna y el cinco de oros. Vale, no te des demasiado y más en las relaciones. Como te he dicho, esto clarísimo desde el inicio. Muy bien. Desde el inicio, clarísimo. Bueno, vale, pero a veces una persona te deja las cosas claras, vale, pero aún así uno a veces es que vuela con su imaginación y dice ¡Ay, qué va a ser así, qué va a ser asá! Seguramente al cabo de unos días que esto va a cambiar y tal, no. Va a ser lo que tenga que ser. Vale, signo de pistis. Para la gente que esta relación yo veo que a la que recibáis algún dinero os vais a ir de vacaciones, de escapada o algo similar. Ya que hay alguien que ya sea por A o por B, está de mal humor. En realidad está hablando de cólera, ¿vale? Sabes, hay una persona mejor como que está un poquito así con un carácter explosivo, como si es por la luna, por lo que sea. Cuidado con esto. No te impliques, te están diciendo desde el principio. Así que bueno. Pistis, te digo lo que veo. Te está llegando mucho sanar a tu vida, pero que necesitas hacer las cosas, al menos lo que te hice, con moderación y que seas flexible. Que fluyas con esta situación. Hay ciertas cosas que van a pasar muy rápido y más para la gente que está en cierta pausa queriendo que cierta cosa suceda, ya sea una llamada, cierto papeleo o lo que sea. O sea, esto va a darse de golpe, va a darse de golpe y tu realidad está cambiando de golpe. Para muchos, yo no te voy a mentir. El que está atento a un cambio de dirección, no se está dando hasta por allá a partir del 19 del mes. ¿Vale? A partir. Oficialmente a partir del 21. Así que. Un poco de paciencia. Ya sé que esto se dice mucho y a veces es como que da mucha rabia, pero bueno. Que tienes las energías también aquí de un mejor amigo, de una mejor amiga, que te va a estar ayudando para un grupo de vosotros. Para otro, tú tienes aquí las energías de estudiar, las energías de viajar, las energías de estar en relación con la gente que es fuera de tu país o de tu origen. Quizá tú eres el que se ha ido a vivir fuera y estás aquí tratando con una persona que es de otro origen, que digamos, ¿ok? Vas a tener una muy buena suerte en eso. Literalmente. Buenísima. Pero que volvemos a lo mismo. Que tienes que fluir, que tienes que ser flexible, que tienes que permitir y que dejar que suceda. Porque muchas veces empezamos, pues, a querer implicarnos o querer aportar más a una situación y lo único que hacemos es colapsarla. Es así. No lo digo yo. Pero que fíjate. Mira, sirva de pistis, yo te veo a ti realmente, fíjate. Hay una persona también, para un grupo de vosotros, hay una persona que está atenta a que le digas algo. Que para algunos tú no eres el que está esperando cierta noticia, ¿vale? Para la gente que sí, pues ya te he explicado. Ahora, para el grupo de pistis que no está esperando a nada, sino que hay alguien, probablemente desde el elemento aire, que está esperando a que tú les digas algo. Pero esto es como, te digo lo que veo. Una persona aquí que iba de, no sé, la típica persona con una actitud o con un carácter, con una manera de actuar, como de castigar, ¿no? Pero que tenía algo totalmente asimilado, con una seguridad, con una confianza y con una actitud rígida de que esto va a ser así. Esto es lo que hay. Y esperando, esperando, esperando. Luego, este ciclo se cierra. Esta persona queda como que no se siente bien. Le rompes, que le das donde le duele. No sé quién es. Y esta persona se siente mal, claramente te va a decir de todo o sencillamente como que va a pensar de todo de ti, que tú eres malo, que tú eres mala, ta, 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 ti, ti, ti. Te va a intentar echar las culpas, ¿vale? Pero se va. Se va. De manera definitiva. Es que tengo una energía curiosa de estas. Una energía curiosa de... Esta actitud que te he explicado. Fíjate tú por dónde. No sé tú. Es como... Ay, de verdad. Tu actitud o tu energía, yo la veo como si una persona te está hablando y tú miras y dices, ah, que me estás hablando a mí. Es que no te entra. Ya no está hablando contigo esa persona. Ya no te va a afectar lo que te podría decir. Para nada. De hecho, yo veo que la vida que te va a estar llevando de más a más, de más a más, de más a más. Ya lo verás. Poco a poco esto empieza a mejorar y muchísimo se me lo visteis. Pero que antes ya te he dicho, aquí hay una situación que necesita, pues, de una conversación, necesita de un aclarar. Es un cambio a gran escala. Pero gracias a Dios que no hay ninguna torre. Incluso he sacado algunas más y no hay ninguna torre en ese sentido de que cambios de repente, ¿no? O cambios que tú no sabes cómo se llegó a dar la situación y te das esa sensación de caos. No está, ¿vale? El oráculo del amor te está diciendo, bueno, aquí hay una persona que tiene cierto problema, vamos a decir, que es una adicta, vamos a decir, a la atención de los demás. De estar recibiendo la atención de la gente. Que le encanta la idea de estar en una situación en la que la necesitan, que la quieren, que, no sé, ser el centro de atención, literalmente. ¿Vale? Y la típica persona que da mucho de sí. Con el fin de que digan de mí que soy el más o la más. Eso sí, ser el top del top. ¿Vale? Y que si no tiene esto, empieza a sentir ese gran agujero, ese gran vacío. En fin, ahí está. Y probablemente que por eso, que se rodea por gente que le han inflado el ego. Y al no recibir nada de tu parte, ni mu, nada, la papisa es silencio. Silencio, la papisa está contigo en casa y no la oyes hablar. Y si habla, pues va a ser, pues mira, porque le caes bien, punto. Al no recibir eso, vamos, Dios mío, en fin. Madre mía. Me eliges la opción 1, la opción 2 o la opción A o B. ¿Vale? Como quieras llamarla. Si ves que necesitas de un ratito, le das a pausa. Yo empiezo por Piscis, que ha elegido el grupo o la opción número 1, la opción A. La primera opción está hablando eso, que probablemente vaya a haber una situación en la que te salgas de control. Que digamos, que controles eso, que controles eso, sencillamente que cuajas aire, que respires por la nariz. Vamos a contar hasta 100.000 y no vayamos a dejarnos llevar por, por lo que te he dicho, había cierta cólera aquí. ¿Vale? Como una explosión así de repente. Probablemente te vaya a costar, ¿vale? Porque aquí hablamos de desafíos y para mí, con esta carta, los desafíos vienen de uno mismo o hacia uno mismo o a uno mismo y no desafiar tú una situación. La siguiente carta está hablando de que haya algo que te protege de unas energías negativas fuera de tu condición. Que tú aquí no dominas, que probablemente vas a estar súper sensible. Si no, Piscis, y por eso a lo mejor estás con este cambio de humor. Hay alguna energía alrededor que no te gusta. No es tuya. Para muchos no es algo tuyo. ¿Vale? Chafar de río. Chismorreo. Una persona probablemente que va a estar sacando a la luz cierto secreto tuyo. Como si es algo muy simple, muy tonto. Que no tiene nada de secreto, pero que en su día le explicaste algo y mucha confianza. Y esta persona como le va eso de darle mucho a la lengua. Va y lo cuenta. Aquí tenemos las energías de una pérdida. Yo no te he visto mal. Yo no te he visto mal. Ya has visto tu lectura. Pero probablemente vayas a escuchar o a oír de alguien que ya no está físicamente en esta tierra. Si es el caso, lo siento mucho. Pero yo creo que también como que hay alguien aquí que va a hablar de más. Va a hablar de más. Es decir, pues ahí te has quedado. Ahí te has quedado. La otra carta, disculpa. De regresar a lo básico. Mucho plan no funciona porque hay que reajustarlo. Nada más que eso. ¿Vale? Volver a lo básico. Sencillamente a lo mejor como que tú empiezas o vuelves a retomarte un estilo de vida en el que todo era un poquito más simple. Dejarte de cosas, de compañías quizá. No sé aplicar a tu situación, pero es regresar a lo básico. Vamos a ver ahora a Pistis que eligió. Bueno, bueno. La opción. Uy, uy, uy. Ya. Número 2. Volo. La que había volado era esa. La primera carta está hablando de relación o acuerdos con una persona, con un hombre rubio o muy blanco que digamos canoso o a lo mejor es muy joven y que tiene canas, ¿vale? O algunas así repartidas pero que se ven. Alguien te va a estar indicando el camino, si no de Pistis. En el caso de que estés en una situación en la que no te queda claro qué decisión hay que tomar, te está diciendo que aquí hay alguien o hay algo que te va a estar indicando el camino. La siguiente carta está hablando de un evento bastante... que te va a entusiasmar muchísimo, que te va a gustar mucho. Y mira qué bonito. Oportunidades te están esperando. Oportunidades, signo de Pistis. Las cosas hermosas van a darse, cosas buenísimas que van a darse. Vamos a ver... Déjame colocar estas dos. Ah, disculpa. Vamos a ver. Alguien nuevo está llegando a tu vida, si no a Pistis. Y esto ya sea, no sé, como amistad, como colega, como... Pero es alguien nuevo, alguien que no conoces todavía, ¿eh? Y la última carta. Un deseo garantizado. Es que tu suerte está cambiando. Todo está cambiando. Vas a dejar atrás una situación en la que ha habido cierto bloqueo terrenal, cierto bloqueo económico, alguna carencia. Esa carencia podría ser... la confianza en uno mismo. Porque ese 5 de oros muchas veces habla de autoestima. Que a partir de una situación que tuviste con una persona, o de una ruptura, de lo que sea, la autoestima se ha quedado un poquito así asa. Pero has visto que todo se está resolviendo. Yo creo, creo. Ahora te digo lo que pienso. Que no suelo hacerlo mucho. Me lo guardo. Yo creo, signo de pistis, de verdad te lo digo de corazón, que la vida a ti te debe demasiado. Te debe demasiado. Pero también hay que saber cuando la persona está repitiendo ese patrón. Has hecho por bondad. Has hecho por generosidad. Al fin y al cabo siempre lo digo. Tú eres ese yo soy a partir de lo divino. Siempre estás aportando esa luz divina en la vida de la gente que hay a tu alrededor. Para mucha gente eres una bendición. Pero hasta incluso cuando ves algo negativo es como... Ay, sí, qué pobrecito, qué pobrecita. Es que le ha pasado muy mal y no sé qué. Que por eso actúa como tal. De pequeño pues ha vivido no sé qué. De pequeña ha vivido hecho que sé qué cosa. Ya no es pequeño. Ya no es una pequeña. Tú estás aquí tratando con un adulto. No en una guardería. Bueno, no sé que quieras eso. Entonces, pues si uno de pistis, la vida te debe demasiado. Pero tú aquí tienes que poner orden. Tenemos como hasta muy tarde. Te lo digo, ¿eh? Hasta el 6 de noviembre. Ay, no. Espérate. De diciembre. Sí. Hasta el 6 de diciembre. Que mira que queda, ¿eh? Pero hay que poner orden. En algunas cosas. Las cosas que tú puedes aquí manejar. ¿Vale? ¿Por qué? Te lo digo en serio y no es por asustar a nadie. Pero a partir de esa fecha, vamos a unos días 10, 12, Marte va a estar retrógrado. Y estamos y nos estamos acercando al eclipse más fuerte como seres humanos, como almas. En tu signo. Un eclipse, signo de pistis que, a ver, ¿esto cómo es? ¿Cómo es? A ver cómo describirlo. Esto es como darnos una patada espiritual. Una patada espiritual. Va a haber mucho delirio. Va a haber mucho... Mucha confusión. La gente por un rato como que no va a saber qué es lo cierto y lo no muy cierto. Porque va a haber un elevar de conciencia. Y todo lo espiritual se levanta de golpe. Se levanta de golpe. Tú eres un signo. Pues eso es lo tuyo. Eso es tu campo que digamos. Por lo tanto, es como tus habilidades, capacidades y dones. Todo se magnifica al 100. Úsalos para tu bien en primer lugar. Y después ya ayudas. Pero ayúdate tú primero. Si no, pistis. Ya estaré dando la siguiente lectura tuya. Va a ser de esto. Cómo vas a usarlo para bien. Qué puedes hacer. Cómo se está dando. Cómo todo lo que ha ido sucediendo. Y con sus claves. Que le sirvieron a mucha gente. Así que, pistis. En el caso de que no sepas qué te pasa. Qué pasa, qué pasa, qué pasa. Esto es lo que pasa. Un eclipse. Pero que te tienes que dar. Vamos a decir. Ese lugar. En el universo. Que es tu lugar. Y vas a ver que tu suerte está cambiando. Vamos. De manera muy armoniosa. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle al like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.